En el botrero de mi casa dicen que canta la Codorniz Cuando no canta me hace falta para poderme divertir Cuando llega el atardecer para el botrero salgo feliz Porque para mi es un placer oír el canto de la Codorniz Canta, canta, canta Codorniz, canta que me quiero divertir Canta, canta, canta Codorniz, canta que me quiero divertir Lo que más me gusta una cosa es oír bramar el ganao El volar de las mariposas, el de las garzas y del burrao Mi ranchito se ve muy lejos de donde vivo yo muy feliz Porque para mi es un placer oír el canto de la Codorniz Canta, canta, canta Codorniz, canta que me quiero divertir Canta, canta, canta Codorniz, canta que me quiero divertir Cuando llega el atardecer para el botrero salgo feliz Porque para mí es un placer oír el canto de la colorniz Mi ranchito se ve muy lejos en donde vivo yo muy feliz Porque para mí es un placer oír el canto de la colorniz Canta, canta, canta con un mix, canta que me quiero divertir Canta, canta, canta con un mix, canta que me quiero divertir Canta, canta con un mix, canta que me quiero divertir Canta, canta con un mix, canta con un mix, canta con un mix